Hola, muy buenas chicos, hoy les traemos un nuevo vídeo para el canal de YouTube Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al búnker, vamos a enseñaros cómo está Porque, bueno, estamos aquí aburridos mi amigo y yo Aquí está la piscina, que está más sucia que yo Perdonar por los pelos, si hablo mal es porque me hice el piscina de la lengua y ha quedado mal y me lo quité Y nada, vamos a ello, venga Ahora volvemos, nos vemos en el búnker Trabales, aquí está el búnker, está un poco, bastante hecho bien, ¿vale? A ver, vamos a mirar por aquí Y aquí es donde trabaja mi amigo No está muy grande porque no hemos avanzado mucho estos días Aquí está el huertecito, aquí más huertecito Y ahí más huerta Ahí están las hojas, chavales, mirad Mirad las hojas Están guapas, ¿eh? Uy, mirad las flores, qué guay Mirad, qué guapas Tenemos miniatura Vale Ahí está el coche de mi madre y de mi abuela Ahí lo veis, los dos Aquí está el invernadero Que si entramos Hay todo de plantas y carros Y ahí está la piscina Ahí era eso solo Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like, que os suscribáis Y que activéis la campanita de notificaciones Y si llegamos a 10 likes Hago un tour de toda mi casa Así que darle a like Y hago un tour de toda mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!